Las papachasas. Quiero cantar una canción que cantaba desde mi infancia con mis padres, con mis hermanas, que espero en Dios un día traerlas porque ya viven en el Distrito Federal. Y este, son muy machas, ¿eh? Son muy machas. Entonces se llama Musme. Dice, como un loto desmayado, era pálido Musme. Era su semblante pálido, con lirio reflejado en una taza de té. En el triste Yosiguana se escuchaba su canción. He perdido la esperanza y como una porcelana se me quiebra el corazón. Ojos de claro de luna, rostro de seda y marfil. En el beso de su angustia se quejaba igual que una prematura flor de abril. Y en una tarde, de repente, se gana por el dolor. Como un suspiro que muere, apacible y dulcemente. Ojos de claro de luna, rostro de seda y marfil. En el beso de su angustia se quejaba igual que una prematura flor de abril. Y en una tarde, de repente, se gana por el dolor. Y en una tarde, de repente, se gana por el dolor.